Me voy, me voy al cole, me voy, me voy para estudiar Y cuando se agrande seré médico, ingeniero, arquitecto, periodista o industrial Y yo zapata, yo profesora, yo licenciada y yo doctora Me voy, me voy al cole, me voy, me voy para estudiar Cantemos, bailemos y así llegaremos al cole con felicidad Aquí viene el profe, aquí viene el profe para dar la lección ¡Buenos días, queridos profesores! El lenguaje comienza con un dictado ¡Chupa la ca, chupa, 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 chupera! El profe sonodita, muy pronunciado ¡Buenos días, queridos profesores! Y corrige la falta de ortografía ¡Chupa la ca, chupa, 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 chupera! Y recuta la buena caligrafía ¡Buenos días, queridos profesores! A la media mañana toca el recreo ¡Chúmpala, chumba, chúmpala, chupera! Y bailamos en torro, baileo Nos llama el profe, nos llama el profe El recreo terminó ¡Ay, qué pena, esto se acabó! Manuales nos tocan con plastilina ¡Chupa la ca, chupa, 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 chupera! Con lámina de tocho y calcurina ¡Somos malas, señor profesor! Y nos habla de monte, río y mare ¡Chúmpala, chupa, 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 chupera! De árboles y plantas y de animales ¡Qué bonito, señor profesor! ¡Vámonos para casa, que forzaremos! ¡Chúmpala, chupa, 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 chupera! Y a la otra de la tarde regresaré ¡Me voy, me voy al cuárez! ¡Me voy, me voy para estudiar! ¡Que cuando sea grande, seré médico, ingeniero, arquitecto, periodista o industrial! Y yo, papá, yo, profesora Yo, licenciada Y yo, doctora ¡Me voy, me voy al cuárez! ¡Me voy, me voy para estudiar! ¡Cantemos, bailemos y así llegaremos al cuárez con felicidad! ¡Que viene el profe, que viene el profe a seguir la labor! ¡Buenas tardes, señor profesor! Y sumamos, retrabos, multiplicamos ¡Chupa, laca, chupa, 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 chupera! Y la tabla del 6 y la repasamos 6 por 7 son 42 6 por 1 son 6 y por 2 son 12 ¡Chupa, laca, chupa, 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 chupera! ¡Por 3 son 18, nos dice el profe! ¡Cuánto, mal, que yo, profesor! ¡Por 4, 24, por 5, 30! ¡Chupa, la chupa, chupa, chupera! ¡Nos sumen con los dedos, pasen las cuentas! Todos cantamos y solfeamos en la clave de sol ¡Liva, reni, marcha, latido! Y cantamos, coprilla, con mucha gracia ¡Chupa, laca, chupa, chupa, chupera! Y cantando nos vamos a seguir hacia ¡Liva, reni, marcha, chupa, chupa, chupera! Y corremos, saltamos y una campana ¡Chupa, laca, chupa, chupa, chupera! El final nos anuncia de la jornada ¡El estato se viene a comenzar! Mañana volveremos, todos soñamos ¡Chupa, la chupa, chupa, chupera! ¡Con aprobar el curso, viva el verano! ¡Chupa, la chupa, 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 Bailemos, bailemos y así llegaremos al poder con felicidad.